Yo creo que Aguascalientes es un estado que compite a nivel mundial y por eso aquí en Aguascalientes no merece la gente de primera tener un gobierno de cuarto. Y yo sí les quiero pedir que hagan el análisis y en las carreteras, estamos bien. Por eso también le exigimos a la Guardia Nacional y al Ejército que no estén guardados ahí en los cuarteles, que salgan a proteger a la ciudadanía porque son recursos de los impuestos de los que sí trabajan. Pues que no podemos vivir en gobiernos de cuarta, que evalúen los medicamentos y los hospitales. Aquí nos salvamos porque estamos poniendo recursos estatales. Si no, no tendríamos absolutamente nada y estaría fracturado el sistema de salud y la gente se estaría muriendo. Tenemos ahorita 14 estados de la República, gente de 14 estados que ha llegado a Aguascalientes porque no tienen bancos de sangre cuando alguien pide, que no tienen medicamentos, que no tienen ni cómo ayudarlos porque les posponen las operaciones hasta un año después. O sea, no podemos estar viviendo en una circunstancia de esa magnitud. Que evalúen salud, que evalúen seguridad. Nosotros todavía podemos aquí decir y hacer estos eventos, pero hay otros estados de la República que viven ya en un estado fallido. Ya no pueden ni siquiera los niños ir a la escuela. Ya no pueden ni siquiera saludar a nadie. Y eso me lo han contado en los otros estados. Y han venido a Aguascalientes a decirnos, ¿qué hacemos? Digo, ¿para qué nos vamos tan lejos? Sabemos los estados vecinos. Pero que le pregunten a Chiapas, a Tabasco, que todos los días hay enfrentamientos, que la gente ya no sabe ni qué hacer. A Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa. O sea, de verdad que debemos de saber lo que estamos haciendo aquí en Aguascalientes y qué es lo que queremos. Salud, seguridad, educación. Que evalúen si realmente quieren que sus hijos comprendan las matemáticas, el español, la historia, la geografía o no. Nada más eso. Porque quien no tiene conocimiento para poder defenderse en la vida, que es lo más importante que tiene el ser humano. Porque la gente puede tener muy pocos recursos. Pero si tienen a su hijo bien educado, puede no solamente tener un mejor espacio en el Estado, sino en todo el mundo. Y eso es lo peor que le pueden hacer a un ser humano, quitarle el conocimiento. Estamos reprobados en la prueba PISA. Y nos dicen que ¿para qué? Si no vamos a competir en el mundo. Sí estamos compitiendo en el mundo. Sí estamos compitiendo y queremos que nuestros jóvenes nos superen a nosotros en el tema del conocimiento. Entonces, vamos, salud, seguridad, educación. Y yo creo que es importante que se haga un análisis, porque aquí en Aguascalientes la gente es productiva, la gente se levanta a trabajar, la gente va a las industrias, la gente emprende, la gente nos dice no me regales. Es danos las herramientas para trabajar.